Hola, soy Jimena de la Pesa y estas afirmaciones que te voy a compartir están diseñadas para alinearte con la vibración de la abundancia y abrirte a recibir cantidades ilimitadas de dinero y prosperidad. Repite cada afirmación mentalmente o en voz alta después de mí. Amo el dinero y el dinero me ama a mí. Amo el dinero y el dinero me ama a mí. Tener abundancia me permite tener oportunidades. Tener abundancia me permite tener oportunidades. El universo me provee con todo lo que necesito para ser mi versión más alineada. Soy una con la abundancia. Soy una con la prosperidad. La abundancia es mi estado natural. La abundancia es mi estado natural. Reconozco la abundancia que me rodea en todas sus formas. Reconozco la abundancia que me rodea en todas sus formas. Agradezco la infinita riqueza que está disponible para mí. Agradezco la infinita riqueza que está disponible para mí. Soy un canal para que la prosperidad y el dinero fluyan a través de mí. Soy un canal para que la prosperidad y el dinero fluyan a través de mí. Invito y detecto las nuevas oportunidades de hacer dinero. La abundancia es mi estado natural y la recibo con gratitud. La abundancia es mi estado natural y la recibo con gratitud. Me siento completamente cómoda manejando grandes cantidades de dinero. Me siento completamente cómoda manejando grandes cantidades de dinero. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. El dinero llega a mí de maneras esperadas e inesperadas. Todo el tiempo, haga lo que haga, estoy atrayendo abundancia a mi vida. Todo el tiempo, haga lo que haga, estoy atrayendo abundancia a mi vida. Merezco que la vida me llene de bendiciones. Merezco que la vida me llene de bendiciones. Cada respiración que tomo es un recordatorio de la abundancia ilimitada de mi existencia. Me conecto con la vibración de mi versión más próspera. Dejo atrás cualquier pensamiento limitante que me haga pensar que la abundancia no me corresponde. Planto semillas de abundancia a cada paso que doy. A donde sea que vaya, va conmigo la abundancia. Es natural para mí transaccionar grandes cantidades de dinero. Tengo la capacidad de sostener y hacer crecer la riqueza. Hoy reconozco que merezco abundancia en todas sus formas. El universo me provee con todo lo que necesito y mucho más. Veo toda la riqueza que me rodea. Veo toda la riqueza que me rodea. Agradezco la abundancia infinita que fluye hacia mí desde la fuente divina. Estoy lista y abierta a recibir la riqueza que es mi derecho divino. Soy merecedora de riqueza, prosperidad y oportunidades. Hago el bien con la riqueza que tengo. Hago el bien con la riqueza que tengo. Entre más dejo circular el dinero, más circula de regreso a mí. Nuevas y grandes fuentes de ingresos se abren ante mí. Nuevas y grandes fuentes de ingresos se abren ante mí. Todos mis pensamientos vibran con abundancia y la atraen. Cada célula de mi cuerpo resuena con la prosperidad. Cada célula de mi cuerpo resuena con la prosperidad. Agradezco la prosperidad material y espiritual que vivo cada día. Agradezco la prosperidad material y espiritual que vivo cada día. Confío plenamente en que estoy en el camino correcto y que el universo me guía hacia mi propósito más elevado. Hoy me abro a recibir abundancia con los brazos y el corazón abiertos. La riqueza llega a mí ahora. Tengo la habilidad de manifestar mis sueños y crear la vida abundante que deseo. Agradezco por la estabilidad financiera y las oportunidades de crecimiento económico que se me presentan. Soy un imán del dinero. Soy un imán del dinero. Cada día tengo más éxito que el día anterior. Cada día tengo más éxito que el día anterior. Hoy elijo pensar en grande y actuar en consecuencia para alcanzar mis metas financieras. Vivo mi vida como si mis sueños ya se hubieran cumplido. La riqueza es completamente bienvenida a mi vida. Creo en mí y en el poder que tengo para crear y atraer riqueza. Libero todas las resistencias para atraer dinero. Libero todas las resistencias para atraer dinero. Es seguro para mí tener mucho, mucho dinero. Agradezco la capacidad de crecimiento y expansión que tengo. Hoy me permito recibir la abundancia divina con gratitud. Con seguridad salgo de mi zona de confort y persigo mis sueños más grandes. Estoy en paz con mi pasado y enfocada en un futuro lleno de brillo y posibilidades. Soy una creadora apasionada y consciente de mi realidad abundante. Doy gracias por la libertad financiera que me permite vivir una vida muy plena y muy mía. Estoy agradecida por la riqueza que llega a mí. Hoy elijo creer en la infinita provisión del universo. Agradezco por la riqueza espiritual y material que me rodea. Soy excelente manejando y haciendo crecer el dinero. Soy excelente manejando y haciendo crecer el dinero. Elijo vivir en la creencia de que merezco toda la abundancia que deseo. Estoy agradecida por las personas y recursos que contribuyen a mi éxito y bienestar. Reconozco mi capacidad para crear abundancia en todas las áreas de mi vida. Agradezco la oportunidad de compartir mi abundancia con otros. Todo el tiempo, incluso cuando duermo, estoy atrayendo riqueza a mi vida. Cada día me es más fácil hacer dinero. Cada día me es más fácil hacer dinero. Me siento completamente cómoda con la idea de tener mucho, mucho dinero. El universo me da absolutamente todo lo que necesito para convertirme en mi versión más alineada. La vida que deseo está disponible para mí hoy. La riqueza y la abundancia son mi estado más cómodo. Libero todos los bloqueos que tengo con respecto a la abundancia. Tener grandes cantidades de dinero me abren posibilidades para hacer el bien. El universo me quiere dar mucho dinero para que lo disfrute y lo comparta. Tener mucho dinero se siente tan natural como respirar. Tener mucho dinero se siente tan natural como respirar. Mi estado financiero no solo es bueno, es increíble. Mi estado financiero no solo es bueno, es increíble. Repite estas afirmaciones durante 21 días y observa cómo tu relación en torno a la abundancia se transforma. Tener mucho dinero. Tener mucho dinero se siente tan natural como respirar. Tener mucho dinero.